¿Qué es lo que pretendemos? Nos vimos correspondidos por su apoyo y creo que ellos también se sintieron satisfechos por el buen funcionamiento y yo creo que de aquí podemos ir de la mano bien hasta donde nos alcanza. Sí, la verdad que fue un gran partido en general, ya tenía seis meses que no jugaba incluso esa posición, entonces me sentí cómodo, me sentí a gusto, creo que hice muchas de las cosas que me caracterizan y que me gusta hacer, digo tantas cosas que hay en esa posición, creo que las llevé bien a cabo, pero bueno, esto está empezando, es el poquito que va a haber y va a haber seguramente partidos mejores, partidos igual, a lo mejor partidos que no nos sintamos muy cómodos, partidos malos, pero bueno, tenemos que ser los mayores, los mejores, entonces que sea la punta de lanza para que de aquí sigamos por este buen camino, que el equipo va bien. En general, podría decir que todos los jugadores nos adaptamos rápido a las posiciones y más que si ya los jugamos y no, en mi caso tampoco fue así, me sentí bien, digo porque no fue un periodo tan largo y yo creo que más se facilita por los compañeros y por la buena comunicación que hay y bueno, pues creo que ha habido un buen arropo y en general pues todos nos sentimos cómodos. La verdad que llego en un momento donde tengo muchas ganas, mucha hambre, muchos deseos de trascender, de que el equipo le vaya bien, de que me salgan bien las cosas, de aportar para el equipo, de crecer junto con él, sé cómo les ha ido en algunos torneos atrás, en el torneo anterior y bueno, pues queremos el equipo de alguna manera dar ese salto a olvidar toda esa parte, entonces, muy a gusto, muy contento y con muchas ganas y deseos de trascender en este torneo, en este año y en este periodo con Chivas. Me sentía con muchas ganas ya de tener el primer partido, creo que hubo un funcionamiento en general muy bueno, hubo una mejoría y mis compañeros también la platican y creo que ese debe ser más o menos el camino que vamos a seguir. Yo me sentí cómodo, me sentí a gusto, te digo, no solo ahora, desde que llegué entonces eso me ha servido mucho para adaptarme inmediatamente a lo que pide el profe, a mis compañeros, a la institución, entonces creo que se jugó bien, creo que me sentí a gusto, cómodo y creo que en general dimos un buen partido.